¡Vaya, ya! ¡A ver! ¡Es el tuyo ya, Mese! ¡El dos! ¡El siete no es tuyo! ¡Ya tenemos el unbe! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ale, ve, no! ¡Venga! ¡Fuerte, fuerte! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Feliz! 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 ¡Ya, recibe! ¡Fuerte, fuerte! ¡No, Worth! ¡Giro! ¡Giro! ¡Venga! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Jebo, Jebo! ¡Venga, Jebo, Jebo! ¡Venga, Jebo, Jebo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aúl! ¡Tres! 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 ¡ auch! ¡Aura, aura! ¡Aéralos whitten easily! ¡Aúl! ¡Cala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Вamos! ¡Vamos adentro, Raúl! ¡Vamos! 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 ¡Auropa, va! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la mierda, tío! ¡Nueve, listo! ¡Vamos, una bola! ¡Vamos! ¡Vamos Raúl! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Calma, ¡Calma en pilota! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Chicos! ¡Ahora, niños! ¡Ahora! 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 ¡Ajul,ás! ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias. 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 ¡Felix! 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 Gracias, chicos. 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 Gracias, chicos.